¡Suscríbete al canal! Trato de traerles cosas que a ustedes les guste Y siempre trato de leerlos a todos Aunque sea un poco difícil, siempre trato de leerlos Y a veces responderles muchachos Pero siempre les trato de dar un corazón también Pero bueno, no nos pongamos cursis Y mejor, vamos con la intro Como ya debemos saber y es costumbre Free Fire cada cierto tiempo saca una Lucky Royale de Diamante Una de oro también, pero ahorita vamos a concentrarnos en la de Diamante Y como dato curioso para los que sean nuevos La primera Lucky Royale de Diamante Fue sacada en junio del 2018 Bastante vieja la verdad, muy 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 vieja Y desde allí han ido actualizando y metiendo trajes muy interesantes Y muy chéveres en el juego, en los Lucky Royale de Diamante Pero como ya saben muchachos También hay ocasiones en las que Free Fire se queda sin ideas Y saca cosas que bueno, nadie esperaba y a la vez nadie lo deseaba Así que vamos con la primera Lucky Royale considerada fea para la comunidad Este set salió en junio del 2019 La verdad también es un poquito viejo, bastante viejo se podría decir Es el Lucky Royale número 25 del juego, imagínense Ahora, ¿por qué está en este top? Porque como ya pueden ver es muy simple la skin Cuando ya estamos acostumbrados a que Free Fire nos sorprenda con Lucky Royale muy buenas Como las anteriores a esta Pero bueno, Free Fire nos trajo esta skin que para mi opinión está hecha con muy mala gana El día que hicieron este set me imagino que los diseñadores de Free Fire estaban en huelga De verdad que estaban en huelga como para haber hecho este skin Me refiero mi gente a que Free Fire tiene muchos sets tan bien hechos Que cuando nos salen con algo así como esta cosa que están viendo Decepciona bastante Ahora, como dato adicional Creo que hace poco volvieron a estar en huelga los diseñadores de Free Fire Porque sacaron un set igual de simple Pero esta vez lo sacaron en un evento web Y lo están viendo en pantalla Así que para mi este set o esta Lucky Royale de Diamante Es considerada bastante fea y bastante simple No sé que opinen ustedes pero a mi gusto personal está bastante fea Como estamos aquí un poquito suavecitos Como siguiente Lucky Royale tenemos la famosa Lucky Royale Señorita Castigo Salió este mismo año a inicios de marzo La verdad no tengo mucho que decir Porque bueno, no deseo atacar tanto esta skin Pero siendo sinceros y siempre lo diré Hay veces en las que Garena se queda sin ganas de hacer las cosas bien No tiene las ganas de hacer las cosas bien Y aquí lo demuestra O yo creo que tal vez hacer este tipo de skins a Free Fire no se le da muy bien Ya que como estamos acostumbrados a cosas futuristas A cosas coloridas Cuando Garena nos presenta este tipo de skins bastante simples Pues no nos convence al 100% ¿no? Y nos deja con ganas de ver algo mucho mejor Algo mucho más colorido Y por eso está en este puesto Tal vez este tipo de skins estarían bien a los inicios del juego Ya que en esos tiempos cualquier skin era bonita Pero estamos en 2020 Y esta skin que están viendo fue sacada en este año Así que hay muchas mejores cosas que pueden hacer Para una Lucky Royale de Diamante Y si piensan hacer este tipo de skins Pues mejor pónganla en una Lucky Royale de oro Porque la verdad no pierden nada Es más Si pusieran cosas mucho mejores la gente Gastaría bastantes diamantes en tratar de sacar esas skins Así que la considero una skin básica y fea a mi opinión Y creo que ustedes también opinarían lo mismo Me imagino ¿no? Bueno Esta Lucky Royale de Diamante Me dejó pensando Ya que igual no es que sea lo peor del juego Pero si es fea Al inicio a cualquiera le llamaría la atención Tener este skin o este set Pero ya volviéndola a ver Y en la actualidad La considero que está un poquito fea Comparando con las que hay ahora Pues yo digo que está bastante feita Estoy hablando de la Lucky Royale Muerte Invernal Más conocida como la skin La Era de Hielo Femenina La verdad es que al inicio como les dije Se podía ver que era interesante Ya que no estábamos acostumbrados a ver estas cosas Y llamaba la atención Pero hoy en día con tantas cosas interesantes Que tiene Free Fire en trajes Pues la considero que está bastante fea Salió por primera vez en noviembre del 2018 Bastante vieja Como ya les digo Es bastante vieja Pero igual hoy en día la podemos intercambiar por cubos mágicos Y la verdad Esto le quita un poco la exclusividad entre comillas Porque fue en el 2018 cuando salió Es más En esos tiempos en los que salió esta skin de mujer También salió la skin de hombre Y era muy codiciada por muchos de nosotros Porque me incluyo A mí me gustaba Porque en el 2018 Ya les digo No estábamos acostumbrados a ver cosas tan llamativas Como estamos ahora acostumbrados Así que comparando de nuevo con las cosas que hay en la actualidad Está bastante fea como para estar aquí en este top Lo que más me llama la atención Es su máscara de huesos Pero de ahí su pecher y su pantalón La verdad es muy feo y muy poco Así muy poco como para combinar Bastante feíto como para combinar Así que no sé qué pueden opinar ustedes al respecto Pero yo la considero una looky royal de diamante Bastante feita Yo creo que por eso está hasta en el cubo mágico ya La looky royal que viene a continuación Pudo haber sido un poco mejor Es más Esta looky royal hubiera quedado mucho mejor En una looky royal de oro Así de fácil y resumido se los digo Porque está muy básica No puedo hablar tan mal de ella Porque la verdad me da nostalgia Pero estamos hablando de una looky royal de diamante Pudieron haber hecho mejores cosas Como ya les he dicho muchas veces Una skin muy básica Muy poco colorida Y es más Se hubieran esforzado en ponerle alguito de brillo Como para que llame la atención Algo que sobresalga Y que la salve de verse un poquito más simple de lo que es ¿No? Para que entieran a lo que me refiero con colores y todo eso Tenemos un perfecto ejemplo Que puede ser la looky royal duquesa mariposa Esa looky royal la verdad es un poquito simple Pero el motivo por el cual la salva de ser un poquito fea Es que es bastante colorida Llama bastante la atención los brillos que tiene Y las animaciones ahí que tiene de colores en el traje Porque la verdad es un poquito simple Pero los colores vivos la salvan de ser un poquito fea Asimismo pudo haber sido esta skin oficial mayor Porque la verdad estoy que les hablo y les hablo Y no saben que es la skin de oficial mayor Estamos en 2020 Y esta looky royal fue sacada entre diciembre del 2019 Y en enero del de este año O sea el 2020 Muy simple Y eso la pone en este video muchachos La verdad la skin de hombre fue un poco más elaborada Y un poquito más detallada Y es por eso que se salva la skin de hombre de estar junto a la skin de mujer en este video Porque la máscara del chico El cabello del chico E incluso hasta la pechera del chico Se pueden combinar un poquito mejor De lo que se puede combinar la skin de mujer Y bueno para llegar a este punto Me costó bastante decidir en poner esta looky royal Porque siendo sinceros No hay tantas looky royal feas en este juego La mayoría han sido buenas Y la verdad la mayoría me han gustado a mi A excepción de las tres primeras que acabé de nombrar Son bastante feas Así que bueno me tocó decidir Y como siguiente looky royal de diamante Que tenemos en este top Tenemos la primera looky royal de diamante La famosa y más conocida Crazy panda o panda enojado Es la primera looky royal de diamante Que salió en el juego Y por eso es bastante recordada por mi Tal vez ustedes la habrán visto Pero ya no se ve bastante en el juego Porque pocos la alcanzaron a tener Pero igual como ya les digo No por ser la primera del juego Es considerada hermosa Y la vayan a estar defendiendo Porque hay que ser sinceros Es un poquito fea Y es un poquito básica Ya les digo hay que aceptar que está un poquito fea Y bueno es entendible que esté un poco básica Ya que fue la primera Así que no hay por qué quejarnos Ya que fue la primera looky royal de diamante del juego Esta looky royal de diamante Llegó también a salir Para que la podamos reclamar Con cubos mágicos Pero hoy en día Ya no está por ningún lado en el juego Así que como les había dicho Mucha suerte a la persona que se la sacó Y es muy poco vista hoy en día en el juego Así que solamente queda en nuestras memorias Y en nuestros corazones Este tipo de skin Como dato adicional Cada giro de esta looky royal de diamante Costaba 60 diamantes Muchos más de lo que cuesta hoy en día Porque a veces hasta hay ofertas Y salió en junio del 2018 Y a eso sí le podemos decir Que es bastante Bastante veterano Y entre comillas Exclusiva muchachos La verdad Trae muchos recuerdos Y como vuelvo a decir Muy afortunado El que se la haya sacado Y sí mi gente Estas han sido las 5 looky royal de diamante Más feas del juego Me costó un poco decidirme Entre cuáles eran las más feas Porque la verdad No hay tantas looky royal de diamantes feas La mayoría han sido bonitas Y hasta mejores Que ciertos sets de los pases elite No olviden de compartir con sus amigos el video Darle un buen like Si es que les gustó por supuesto Y una bella suscripción Ya que siempre vamos a tratar De traer videos Que a ustedes me recomiendan Porque ese es el chiste De un canal de YouTube Leer a sus suscriptores ¿No verdad? Así que suscríbanse Apoyen este canal Y no se olviden Quédense en casa muchachos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!